¡Muy, pero muy buenas noches! Bienvenidos a Taekwondo ITF Pro Fighters, el evento que reúne a los más destacados exponentes del Taekwondo ITF de la República Argentina. Mi nombre es Diego Pérez y hoy me acompaña Roberto Atorino. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a vivir un evento inolvidable en el Taekwondo ITF. Un evento inolvidable que marca un antes y un después en el Taekwondo ITF de la región. Y es un honor para mí presentar al director y al organizador de este evento, el Sabonín, Federico Spigari. ¿Cómo estás? Súper feliz. La verdad que contamos con excelentes atletas de diferentes federaciones. Bueno, y sobre todo poder difundir el Taekwondo ITF a través de la pantalla de Canal 9 a todo el país. Serán 9 combates, 18 atletas que se estarán disputando el título de campeón Pro Fighters en la modalidad de Taekwondo ITF, Roberto, con algunas variantes. La modalidad va a ser Taekwondo ITF, pero con la diferencia de que en esta oportunidad vale el knockout. Estará permitido el knockout y ya es una gran expectativa, mucha adrenalina que se vibra y se vive aquí en el Polideportivo Brian Toledo. Desde Argentina para el Mundo por Canal 9, esto es Taekwondo ITF Pro Fighters. Muy buenas noches, bienvenidos al Polideportivo Brian Toledo en Los Polvorines, Malvinas, Argentinas, provincia de Buenos Aires. Para Argentina y el mundo a través de las cámaras de Knockout 9, bienvenidos a Taekwondo ITF Pro Fighters. Comienza el primer combate. Protectores rojos para Juan Pablo Pivitera, protecciones azules para Claudio Quiroga. Lo pone Pivitera, busca con la pierna de adelante, el giro de Quiroga, que intenta con las manos. Lo pone con patada de costado, y obchagui, Claudio Quiroga. Intenta cortar, pero no lo consigue Pivitera. Una lucha bastante pareja hasta el momento, Roberto, ¿verdad? Sí, salen los dos competidores a atacar, ninguno está trabajando para atrás, quieren imponer su respeto dentro del cuadrilátero. Lo consigue la conexión de la patada lateral por Claudio Quiroga, salta con las manos. Un primer round que viene dominando Claudio Quiroga, que busca conectar. Un giro saltando, un giro saltando que por reglamento es obligatorio. Quien no proponga un giro con intención de golpe saltando, tendrá una deducción de dos puntos. La conexión de puños por parte del competidor azul y la cuenta. Recordamos que cuando hay cuenta de protección, al competidor que logró el impacto, se le suman cinco puntos para todos los jueces, Diego. Cinco puntos que hacen una gran diferencia en este tablero, como podemos ver. Y que mantienen y que posicionan a Claudio Quiroga por delante en este primer round. Recordemos que estamos hablando de dos competidores muy jóvenes, 23 años para Juan Pablo Briviteras, 22 para Claudio Quiroga. Ambos mundialistas. Briviteras viene de obtener la medalla de bronze en el campeonato mundial de la Huaco. Y Quiroga es integrante del equipo argentino que compitió en el campeonato mundial de Kazakistán. Jóvenes, pero con muchísima experiencia internacional y nacional. Sí, también Quiroga poseedor de una medalla de oro en la Copa del Mundo el año pasado. Y así culmina este primer round. Este gran combate en la gala de Taekwondo y Test of the Fighters. Estamos teniendo una gran diferencia en el puntaje, en la que el competidor azul está por 13 puntos, por 14 puntos arriba. Va a ser bastante complicado que pueda dar vuelta la pelea el competidor rojo. Ahí vemos como su coach, Ramiro López, le da las indicaciones, indicaciones que en este momento pueden definir si el combate sigue para el competidor azul o tiene la posibilidad de darlo vuelta el competidor rojo. El competidor rojo al salir va a tener que salir a atacar mucho más, por lo cual va a generar muchas mayores posibilidades de contragolpe para Claudio Quiroga. Y para un competidor que domina muy bien el contraataque. Recordamos que estamos transmitiendo aquí desde el Polideportivo Brian Toledo, por la pantalla de Knockout 9, la gala nacional de Taekwondo y TF Pro Fighters. El saludo con su coach, el llamado del árbitro. El choque de guantes. Y el árbitro central que decreta el comienzo del segundo round. Busca proponer con patada de costado el competidor rojo. Conecta la patada circular el cruce de manos. Comienzan a verse los puntos claros. Muy peleada, impresionante. Se nota un poco lo que es la diferencia al buscar el contacto pleno en los golpes de puño. Pero eso abre bastante la pelea que puedan entrar los giros con 180 o 360 grados. Los giros que marcan una diferencia en puntaje muy alta porque recordemos que un giro saltando que se conecta a la zona media de 180 grados tiene una puntuación de 3 puntos y dice la zona alta de 4. Vemos como tiene muy en cuenta esto Quiroga. Pero de todos modos no se rehúsa al cruce y a la conexión de manos. Un segundo round bastante más parejo. Llevamos casi la mitad del segundo round. El competidor rojo no hizo el giro obligatorio con salto. Tal cual como decís, esos ya son dos puntos que se les descuentan. Pero todavía está a tiempo, ¿eh? Todavía está a tiempo. Creo que el árbitro central que detiene la pelea para el cruce que les recuerda que deben conectarse dos manos continuadas de una patada para no obtener una advertencia. 30 segundos para la conclusión de este segundo round. Este combate pactado hasta 63 kilogramos. Maneja el centro del ring. Primitera buscando marcar una diferencia, buscando empatar este combate. Quiroga que se mueve, que corta con las manos. Se nota relajado a Quiroga, moviéndose. Últimos segundos y cuatro jueces están dando ganadora al competidor azul. El árbitro central que decreta el final de este primer gran combate. La ovación del público. Reconociendo el esfuerzo de Primitera. Toda la hinchada y los gritos de aliento. O sea, Claudio Quiroga. Excelente combate. Excelente el primer combate de esta noche. Un gran combate que sin duda alguna hizo vibrar a esta gran audiencia aquí en el Polideportivo. Para ir a Toledo y a cada uno de los espectadores que nos siguen por Knockout 9 por la pantalla del Ruedo. ¡Gracias! 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 Próximo combate En la categoría de pelea pactada Hasta 55 kilogramos Con 18 años Dios Nel Domisi se enfrentará A el tucumano Franco Jiménez Vamos con la presentación oficial de Luis Moyano Un combate que se viene Roberto en una categoría liviana Pero de competidores con características muy diferentes Sí, son competidores Con características diferentes También hay una diferencia de edad notoria Lo cual Muestra una diferencia también En este caso de experiencia Sí, 22 años de Jiménez Que tiene una vasta experiencia A nivel nacional e internacional Contra un competidor Muy joven, pero de muy buenas condiciones físicas De mucha habilidad 20 minutos de este primer round Se estudian El estudio constante por ambos competidores Amaga Jiménez Que podemos verlo con protecciones azules Protecciones rojas para Dios me Intenta con giro patada de costado Franco Jiménez no lo consigue Se lo ve sentido El árbitro El árbitro Que detiene el combate Se lo ve sentido El competidor El competidor azul El árbitro que detiene Y que pide asistencia Van apenas 50 segundos De este primer round Recordamos que Cuando la pelea se para También se corta el tiempo Se corta el tiempo Vuelve a Vuelve a iniciar el cronómetro Para conservar el tiempo valioso Con el que cuentan ambos competidores Para llevar adelante Su estrategia de combate Giro 360 Por el competidor rojo Que casi logra conectarlo Hay una pequeña diferencia En el marcador Logra conectar el giro 360 Grado saltando De la zona media Y marca 4 puntos 4 puntos Que al verlo el árbitro Lo que sucede es que Todos los jueces Tienen que automáticamente Habilitarlo en su En su esquina Esto cambia totalmente El planteo del combate Vemos como se lo ve sentido El competidor azul Que se cuida mucho Y como en esta segunda mitad Del primer round El competidor rojo Logra crecer Y pasa a la delantera Los 4 jueces Le van dando Al competidor rojo Que logra conectar La patada de costado Saltando hacia atrás Pasa con las manos El competidor azul Que no logra conectar Advertencia para el competidor rojo Y el combate Que se reanuda Lo va llevando Hacia una esquina 15 segundos Para la conclusión De este primer round El competidor azul El competidor azul El tucumano Que suma una advertencia Más al caerse Se lo ve poco estable Si, está costándole Está costándole Bastante poder encerrarlo El competidor rojo Tiene una buena movilidad Una buena salida Hacia sus laterales También Y así culmina Este primer round En este gran combate Pactado En categoría Livianos Entre Dios Meldomisi Y Franco Jiménez De Tucumán Podemos ver En este primer round A un Franco Jiménez Un tucumano Un luchador De características Muy fuertes Que dan mucho el cruce Pero que no se está viendo Reflejado en este momento Se lo ve Se lo ve sentido Le está costando Poder entrar Claro Con sus manos Le está costando Encerrarlo Dentro de lo que es El cuadrilátero Tiene una buena movilidad El competidor rojo Que ha logrado aprovechar Y que vimos como Logró conectar un giro De 360 grados Saltando a la zona media Que le suma 4 puntos Vemos como logra Conectar una patada De costado saltando En retroceso A la zona media Utilizando muy bien Las ventajas que tiene Frente a un competidor Tan fuerte Tan experimentado Y que propone Tanto el cruce de manos Queda mucho tiempo Todavía de combate No es tanta La diferencia En puntos que hay Puede darse vuelta Tranquilamente Puede ser para cualquiera De los dos Cualquier cosa puede pasar El saludo La orden por parte Del árbitro El saludo De los competidores Y así comienza Este segundo round Entre Diosmel Domisi Y Franco Jiménez Busca con patada De costado Domisi Franco Jiménez Que intenta Con la patada De frente Apchagi Presiona Amaga Sabe que tiene Que ir a buscar Intenta de nuevo Con la patada Frontal No logra conseguirlo El tucumano Bien Recordamos que Se pueden realizar Dos técnicas Con la mano Seguido De una patada Puede continuar Golpeando con sus manos Pero si no Es advertencia Para ese competidor Vemos que es advertencia La que le suma El árbitro El combate Que continúa Patada de costado Por el tucumano Domisi Que esquiva El cruce de manos Y golpe bajo Por parte Del competidor Vemos como continúa Continúa arriba En la puntuación Diosmel Domisi Tarjeta amarilla Para el competidor Rojo Que una vez más Suma advertencias Por un golpe abajo Un golpe irreglamentario Le contamos al público Que las zonas de puntuación En el reglamento Del trefo oficial Son de la altura Del cinturón Hacia arriba Y no están permitidos Los golpes Tampoco a la espalda Corta con las manos Franco Jiménez Lo consigue La conexión de puños Por parte del tucumano Advertencia Para el competidor rojo Tenemos ahora El competidor azul Arriba en el marcador Vemos como con ese Cruce de manos Con la ejecución De la técnica obligatoria Y también Con las advertencias Que ha sumado El competidor rojo El tablero Se va dando vuelta Y quedan Quedan nada más Que 40 segundos Para la conclusión De este combate De este segundo round Lo sube con patada Circular Jiménez Se lo ve sentido Una vez más Tucumano Que cae del piso Un combate muy peleado Muy parejo Vemos como Hay dos jueces Que le dan ganador Al competidor azul Un juez Que le da ganador Al competidor rojo Y uno que da empate Esto todavía Puede ser para cualquiera De los dos Roberto Sí Se pidió tiempo médico Para que lo puedan asistir Recordamos que tiene Cuatro minutos Para ver si continúa O no En el combate El tiempo de espera máximo Es de cuatro minutos Y aquí estamos En este gran combate Transmitiendo desde El polideportivo Brian Toledo La municipalidad De Malvinas Argentinas Y por knockout nueve Por la pantalla del nueve De Argentina Para todo el mundo Esta gran velada De Taekwondo YTF Pro Fighters Aprovechamos para mandar Un saludo A todos A todos nuestros amigos De Recreo Catamarca De la ciudad De Luis Moyano Nuestro presentador De esta gran gala Que nos están mirando Y mantenete ahí Porque le contamos A todos A todos los espectadores Que además De estar disputándose El título De campeón Pro Fighter Se van a estar eligiendo Los dos Mejores Luchadores De esta noche Que van a recibir Un bono en efectivo Además del reconocimiento De los mejores luchadores Pro Fighters De esta primera edición El combate La orden del referee Y así termina La primera edición En la categoría De 55 kilos Y así termina Y así termina Y así termina La producción Y así termina Y así termina Soberanía energética Y así termina Y así termina Y así termina Y así termina Placa oficial en esta noche de Knockout 9. Un gran combate que tenemos por delante. En una pelea pactada. En la categoría está 71 kilogramos. Con 21 años se va a enfrentar Iván Peralta a Marcos Garado, de 19 años. Próximo combate de esta noche. Combate pactado hasta 71 kilos. A dos rounds de 2 por 1. En el rincón rojo, Iván Peralta. Tiene 21 años, oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Escuela Atra del Sabón Marcelo Batrano. Rincón Azul, Marcos Garado. Tiene 19 años, oriundo de Villa de Mayo, local de la Escuela, desde abajo del Sabón Marcelo de la Parte. Es el ingreso al cuadrilátero de competencia Marcos Garado. Perseguido por su coach, Marcelo de la Parte. Competidor que se caracteriza por tener un sistema de combate muy ingenioso. Ambos competidores muy jóvenes. Para esta próxima pelea, en la categoría, hasta 70 kilogramos. Sí, Diego, dos competidores muy jóvenes, pero de excelente nivel. Son dos competidores de excelente nivel. Vemos que hay una diferencia de altura a favor de Garado. Tenemos que ver si la aprovecha. Va a tener que moverse mucho el competidor rojo, que tiene los recursos, tiene las habilidades y tiene el sistema para hacerlo. Se quedó de control por parte del árbitro central. Choque de guantes, una gran expectativa. Aquí en el polideportivo Brian Toledo. La orden del árbitro y el combate que comienza de esta manera. Ambos competidores proponen. Una guardia muy cerrada por parte de Garado, que propone con patada de costado saltando. Corta con las manos. El competidor rojo. La conexión de manos por parte del competidor azul. No se rehúsa al cruce. El competidor rojo que corta y que ahora busca esquivar la patada de costado, moviéndose hacia atrás de forma lineal. El giro. Las manos saltando por parte de Garado. Bien, los dos competidores ya realizaron la técnica obligatoria con giro saltando. Por lo cual, el descuento de dos puntos ya se eliminó. Sí, un combate muy parejo hasta el momento. En esta mitad del primer round que va. Advertencia para el competidor azul. Advertencia para el competidor rojo. El combate que se reanuda de esta manera. No se están guardando nada. Mucha acción para esta mitad del primer round. Tolio Chagui por parte de Garado que no logra conectar. El competidor azul está arriba en el marcador. Pero es un combate que en puntos se está haciendo muy, muy parejo. Recordamos que tenemos protecciones rojas para Peralta. Protecciones rojas para Marcos Garado. Las indicaciones del árbitro. Tenemos dos advertencias para la esquina azul. Una advertencia para la esquina roja. Recordamos que cada tres advertencias se descuenta un punto. Se descuenta un punto. Y en este combate de características tan similares, tan parejas, esto puede hacer una diferencia. Es muy importante que conserven, que no acumulen el tan teador advertencias para evitar el descuento de puntos. Golpe bajo por parte del competidor azul. Y el combate que se detiene. Se detiene faltando solamente 15 segundos para culminar este primer round. Recordamos que estamos transmitiendo por Knockout 9 aquí desde el Polideportivo. Brian Toledo para toda la audiencia que nos sigue por Canal 9. El árbitro pidió el tiempo médico. Y aprovechamos para agradecer a quienes colaboran y hacen posible Taekwondo y TF Pro Fighters en esta primera edición de S Medallas. A Grafica Palermo, a Hackeo Sports, a Jim Hackeo, a Casa Martínez Audio, al IAE, el Instituto Argentino de Entrenamiento. Y a Arca Digital, que va a estar donando 30 cursos que serán otorgados a los alumnos y a los chicos del Barrio 31. Un evento que cuenta con el apoyo y el auspicio y que es posible también gracias al municipio de Malvinas Argentinas, a la Secretaría de Malvinas Argentinas de Deportes aquí en esta comunidad. Nos quedan 3 minutos del tiempo médico. 3 minutos del tiempo médico en este combate tan parejo hasta el momento. Recordamos que en total vamos a estar viviendo por la pantalla de Knockout 9. 9 peleas pactadas enfrentarán 18 atletas que además de disputarse el título de campeón Pro Fighters en sus respectivas categorías también van a estar bajo la atenta mirada de los jueces, de los maestros y del público para ser elegidos. Solo dos de ellos como los dos luchadores destacados de toda la velada y también van a tener un premio, ¿no, Roberto? Van a tener un premio en efectivo. Va a ser bastante difícil poder elegir al mejor peleador, a los dos mejores peleadores de la noche porque estamos viendo un nivel extraordinario. Estamos viendo un nivel extraordinario y la verdad que se está haciendo muy difícil y con todo lo que aún queda por delante. Advertencia para el competidor azul. Por patada baja, recordamos que al conectar golpes debajo de la altura del cinturón en zonas no reglamentarias acumulan advertencias. Lo clave que son las advertencias que dieron vuelta al marcador. Ahora está arriba el competidor rojo. Sí, esa era la tercera advertencia, lo cual hace que descuente un punto en los cuatro jueces. Eso puede marcar una diferencia importante en el tanteador general. Y así culmina este primer round, esta lucha pactada hasta 70 kilogramos entre Marcos Garado y Iván Peralta. Un combate muy parejo en el que en la esquina del color azul van a tener que plantear salir a presionar, a encerrar, a meterle bastante presión para que esta movilidad que tiene el competidor rojo no pueda llevarla a cabo. Tal cual, es importante que el competidor azul pueda ahora hacer uso de sus ventajas en cuanto a la distancia. Intentó hacerlo al principio del primer round y le costó un poco más durante la segunda mitad. Pero ahí vemos las indicaciones que le está dando su coach que pueden también ayudarlo y guiarlo para que logre tomar el rumbo que les favorezca en este combate. El espacio en el que compiten, el tatami, mide 9 metros por 9 metros, lo cual es un espacio bastante grande. La parte de competencia es la zona de color azul, la roja cuando están con los dos pies fuera de la parte azul, ya se considera salida. Si se considera salida y es otro de los tipos de advertencia que pueden acumular. La orden por parte del árbitro que da comienzo y que decreta el comienzo de este segundo round. Patada del costado por parte del competidor azul. Ese es el trabajo que tiene que hacer el competidor azul. Tenerlo de lejos, trabajar la patada del costado de lejos. Intenta con los puños el competidor rojo, no lo consigue. Cruce de manos por parte de ambos. El resultado del combate cambió, el resultado parcial ahora está arriba el competidor azul, justamente por realizar la técnica obligatoria de giro que le suma dos puntos para todos los jueces. Tal cual, evita el descuento de dos puntos, lo cual le hace sumidos tantos en el marcador. Y logra dar vuelta una vez más. El sentador final que estaba para el competidor rojo, ahora pasa al frente del competidor azul. Ambos que buscan el combate. Lo están dejando todo Roberto en este segundo round. Está muy parejo en este momento. El resultado está siendo empate. Quedan 45 segundos. Conecta un giro a la zona alta. No vemos que hasta ahora eso haya marcado una diferencia. No fue totalmente claro. Es más, recordamos que los jueces que van a anotar y que van a cobrar el punto son los que realmente tengan visión directa hacia el giro, hacia la conexión en la zona de puntuación. Totalmente, Diego. No pueden imaginar nada que no hayan visto certeramente. Tiene que estar en el ángulo que les permita ver la conexión de ese golpe. Tal cual lo indica el reglamento. Por eso es válido que uno o dos de los jueces anoten y sumen un punto de una técnica correcta que hayan visto correctamente ejecutada y que los otros dos que no han tenido visión directa no la anoten. Intenta la conexión de puños el competidor rojo. Tiro salteándose atrás por el competidor azul. ¡El cruce de manos! Últimos cinco segundos. Está el competidor rojo arriba. Los cuatro jueces. Una pelea que fue todo el tiempo para ambos competidores. Iba cambiando en cada momento. Pero todavía quedan ocho segundos. Ocho segundos para la conclusión de este combate entre Iván Peralta y Marcos Garado. ¡Tiempo! Y así culmina este primer round. Este segundo round. Así culmina este combate. Muy parejo, muy peleado. El saludo de los competidores. La ovación del público. Y van a ver a Rincón Rojo. ¡Iván Peralta! Mano derecha arriba para Iván Peralta. Que se consagra campeón de Taekwondo ITF Pro Fighters en esta primera edición. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Continuamos con la transmisión en vivo aquí desde el Polideportivo Brian Toledo y nos acompaña el subsecretario de Deportes del municipio de Malvinas, Argentina, Juan Pablo Mata. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bienvenidos a Malvinas, Argentina. Muchas gracias por este gran recibimiento y un gran evento que demuestra un desarrollo del taekwondo que tiene que ver también con el apoyo que hay al deporte en este sector. La verdad que sí, que nosotros estamos muy contentos, le damos la bienvenida a todos. Gracias a usted por estar con el programa acá de Knockout 9 hoy en este evento de taekwondo que para nosotros es el tercer año que se hace y la verdad que año a año la organización ha ido creciendo. Bueno, este año se nota claramente que ya con tele, con una propuesta completamente más desafiante para sus participantes, la verdad que creo que sí, que muestra un poco lo que ocurre con cualquier propuesta deportiva cuando el Estado lo apoya y la potencia, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Seguimos disfrutando de este torneo, de este gran evento. Quedate ahí porque lo seguís viendo por el 9. ¡Gracias! 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 Se viene un gran combate en esta noche de Taekwondo y ITF Pro Fighters, aquí por Knockout 9. media pactada hasta 67 kilogramos, se estarán enfrentando Matías Bustamante versus Joel Litus. Próximo combate en esta noche, en la categoría hasta 67 kilogramos, pactados a dos rounds de dos por uno, en el rincón rojo, Matías Bustamante. ¡Gracias! Tiene 33 años, oriundo de la ciudad de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, de la escuela Espíritu Guerrero, Sabón, Marcos, Favalli, Rincón Azul, Joel Litus. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienen 21 años, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la Academia Jaqueo, Sabón, Federico Figari. ¡Gracias! 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 Hace el ingreso al área de competencia Joel Litus. De la pactada hasta 67 kilogramos, uno de los combates más esperados de esta noche por la comunidad del taekwondo argentino y el taekwondo mundial. Dos competidores de un alto nivel, Matías Bustamante, que logró consagrarse campeón por primera vez en el año 2011 y que actualmente obtuvo la medalla de bronce en el campeonato mundial de Finlandia. Joel Litus, un competidor que ha logrado mantenerse en lo más alto del taekwondo a nivel mundial, participando en el torneo Working of Taekwondo en Grecia, en el 2019 también, el año pasado. Una pelea que promete mucho Roberto, dos competidores muy pero muy habilidosos. Dos competidores habilidosos, fuertes, muy completos, me parece que vamos a ver una pelea excelente. Y así comienza el combate, busca con patada de costado Joel Litus, no lo consigue, intenta devolver con patada circular Matías Bustamante, que prueba con el giro por debajo. Y no lo consigue, solida la patada de costado. ¿Qué propone Joel Litus en estos primeros 10 segundos de combate? Es clave que Joel Litus empiece a trabajar la patada de costado, no elevándola, porque trabaja muy bien por abajo Bustamante. Sí, vemos como ya lo intentó en los primeros 10 segundos, esta técnica que domina muy bien Bustamante, que podemos verlo con protecciones rojas, protecciones azules para Joel Litus. Un combate que comienza, los dos proponen el cruce de manos, busca con patada de costado con Jopchagi. Joel Litus intenta devolver con circular Bustamante. El cruce de manos, una intensidad no vista hasta el momento. En esta gala Roberto, lo están dejando todo y apenas va un minuto del primer round. La mano de adelante por parte de Bustamante, que logra conectar. Recordemos a los televidentes que se pueden realizar dos técnicas de manos seguidas y luego tienen que patear. Por eso es que le marcaron la advertencia de competidor rojo. Pasa con las manos Litus, combina con circular, devuelve Bustamante, que no logra conectar. Un gran show en esta gala de Taekwondo y KF Pro Fighters por parte de Litus y de Bustamante. El cruce de manos. El árbitro que detiene el combate, Bustamante, que golpea luego de la orden del árbitro. La indicación del árbitro que la recuerda. Justamente lo que vos mencionabas Roberto, que está prohibida la conexión de más de dos golpes de puño sin la combinación de una patada. El combate que continúa. Litus se queda con la patada del costado. Intenta cortar con las manos Bustamante, ambos que terminan en el suelo. Una pelea que en el resultado está siendo pareja. Está siendo muy pareja en el resultado. Y también lo que estamos viendo Roberto. Quedan solamente 15 segundos para la conclusión de este primer round. En esta gran batalla entre Matías Bustamante y Joel Litus. Patada de costado de la zona alta por parte del competidor rojo. Tiempo. Y el árbitro que decreta al final de este primer round. La ovación del público. Una gran adrenalina que se vibra, que se siente y se palpita aquí en el polideportivo Brian Toledo. Vamos al descanso de este primer round con el resultado empatado. Y vemos como su coach. El coach de Matías Bustamante le da las indicaciones. Un experimentado competidor. Favali. También vemos como Federico Figari le da las indicaciones a Joel Litus. Atentamente. Yo creo que en esta pelea en particular los coaches están jugando un rol que es fundamental. Y que puede tener una incidencia directa en el resultado de este segundo round. También le recordamos a toda la audiencia que nos sigue por la pantalla del 9. Que en esta noche vamos a estar eligiendo a los dos mejores luchadores de toda la gala. Que se van a estar llevando un bono en efectivo. Y vos desde tu casa podés contarnos siguiendo la cuenta de Federico Figari de Instagram. ¿Quién es tu luchador favorito? Y a quien querés ver en la próxima edición de Taekwondo y F-Pro Fighters. Y vas a estar participando por un pase libre anual. En cualquier suculsor de la academia Hackeo Taekwondo. Segundo round que continúa. El intercambio de golpes, de patadas, combinaciones por parte de ambos competidores. Y un combate que se mantiene empatado hasta el momento. Litus que logra empatar. Mueve con patada de costado. Giro y Obchagi. Que no logra conectar. Y una advertencia para el competidor rojo. El intento de 360 circular por parte de Bustamante. Le corta la distancia Litus. Que busca con la patada descendente. Y el cruce de manos por ambos. Impresionante este combate. En Bustamante y Joel Litus. Aquí en esta gala de Taekwondo y F-Pro Fighters. La ovación del público. Que combate parejo Roberto. Que combate parejo. Excelente. 360 patada circular a la zona alta por parte de Joel Litus. Se pone de pie. El público presente. Lo marca el árbitro. Lo marca el árbitro. 5 puntos. 360. Patada circular saltando a la zona alta por parte de Joel Litus. Y el reconocimiento y la ovación. El público presente que vibra. Aquí en el polideportivo Brian Toledo. Y a toda la audiencia que nos sigue. Por knockout 9 desde sus casas. Sale a buscar Matías Bustamante. Presiona. Intenta con el giro. Busca con la mano de atrás. Que no lo consigue. Diego. Estos últimos 40 segundos Matías Bustamante va a buscar. O el knockout. O devolverle un giro con 360 grados. Yo creo que está buscando el knockout. Fijate. Con la intensidad que logra conectar esa mano de atrás. La busca. Yo creo que lo está buscando pinchar con esa mano de atrás. El público que ovaciona Roberto. Va a ser muy difícil que pueda encontrar el knockout. En 30 segundos. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero vemos que. Lo está buscando constantemente. Y es un competidor. Es un luchador. Muy efectivo. Y muy preciso Bustamante. Yo no lo descartaría. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Y este combate que continúa. Faltando 30 segundos. Para el final de este segundo round. Para el final de este combate. Épico. Batalla épica entre Joel Litus. Y Matías Bustamante. Patada del costado por Bustamante. Devuelve circular Litus. La patada frontal de Bustamante. Que logra conectar al piso Litus. La advertencia. Advertencia que se marca para el competidor azul. Está empezando a desesperarse Bustamante. Ya aún casi en una estrategia. Faltando solamente 10 segundos. Giro saltando en ataque por parte de Joel Litus. Bustamante que ya no cuenta. Tiempo. Final. La orden del árbitro que decreta el final de este combate. Qué combate Roberto. El público que se pone de pie. Un combate impresionante. Y el fallo final por parte de Luis Moyano. La orden del rincón azul. Joel Litus. Brazo derecho arriba para Joel Litus. Que se consagra campeón. En esta gala de Taekwondo ITF. Los Eurofighters en un combate con uno de los exponentes más destacados del Taekwondo ITF que tiene la Argentina y el mundo. Como es Matías Bustamante. La ovación del público que reconoce el esfuerzo y el gran combate y el desempeño de Bustamante también. En un combate muy pero muy parejo. En una gala única en la historia del Taekwondo. Y así culmina esta espectacular velada aquí desde el Polideportivo Brian Toledo en la primera edición de Taekwondo ITF Pro Fighters. Un evento único en la historia del Taekwondo. Impresionante el nivel de los competidores. El mejor nivel nacional sin dudas y uno de los mejores niveles del mundo. Sin duda alguna y qué balance te deja Federico esta primera edición. Bueno, cumplimos un sueño, un trabajo complicado, duro, que lleva mucho sacrificio. Pero bueno, la idea del evento es demostrarles a todos los grandes beneficios que nos da el Taekwondo ITF. Acá por la pantalla del 9 esto fue Taekwondo ITF Pro Fighters. Te vemos en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!